bueno camperos vamos vamos a sacarla ya sabéis cuál es el final de esto vamos a hacer el vídeo cargando las puertas y todo eso y ya sabéis pero cuánto trabajo nos ha costado poder echar de mano no lo podéis imaginar porque es que se ha puesto es que se ha puesto dura 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 llegaba se comía todo lo de fuera y no se fiaba de pasar ayer cuando pasamos estaba la puerta a bajar pero que vendría abajo yo vi la puerta a bajar pero no vi si tenía la jaula algo dentro o no tenía nada y es que ahí pegar disparaderos se había comido una almendra con el morro había tocado y había cerrado la puerta y no había caído y ahora esta mañana mirar campero eso sí que esta noche la han volcado la han volcado todas todas pero mira como he dicho antes tanto va al cantar o la fuente que al final un día se rompe pues al final la cochina la cochina es vieja es vieja de cojones mirad mirad los colmillos que lleva la boca que tiene y ésta esta sabía en latín bueno vamos a empezar a cargar la puerta con todo lo arreglo vamos a empezar a cargar la puerta a veces a a a anda que si le valiera si le valiera nos comía ha bombado no 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 Madre mía ¿Qué? El alambre de la partida Hay que esperar la diferencia De la otra jaula verde De la pisadera de chapa A esto Aquí los animales no se lician Porque en cuanto entra Parte el alambre O lo desata Y aquí los animales no se lician Mirad las patas que tiene Esas eran las pisadas que se veían en el barro Ha sido lista, pero lista, lista Al final ha caído Pero no ha dado mucha briega Para poder echarle mano Mucha briega Pero mira Y es que es mala Y muere hasta los luchones Y abocados con los alambres de la jaula Te está saludando ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? Bueno, pues, ya sabéis, campero, aquí ya sí que yo no puedo hacer otra cosa. El final es este. Y no es el que yo quiero, ya lo he dicho. Me va a saber si ahora que dicen que han cambiado los partidos políticos y todo eso pudieron hacer algo, pues no tenéis que llegar. Porque a ver si la marrena está perfectamente... Y los chiquitillos. Estas ganas y los chinos también. Y si es que no estuviera, cuando viene el veterinario y lo saca sangre y eso se ve. Pero ahí ya sí que no puedo hacer otra cosa. Ya os digo que no. Antes a mí me gustaba hacer muchos vídeos sacando los bichos, echándolos al transportín, echándole agua, descargándolos en las marraneras. Me encantaba. Ahora, hacer los vídeos estos, si pudieran hacerlo, es que no lo haría. ¿Ha partido ese? Ha partido. Este era partido y este mira cómo lo ha ido. Bueno, pues, madre, este... Ten cuidado, por favor. Esto, yo ya lo he dicho muchas veces, algún día seguro, 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 imagínate, ahí a la parte de abajo hay gente, imagínate que se viene uno andando para cara, una vez que te lia aquí a pegar tiros, porque tiene que pegárselo en la cabeza, no puedes pegarle ni en el lomo, ni en la paredilla, ni en la barriga, porque tarda un montón para morirse y aparte sufre mucho. Tiene que ser en la cabeza, tú vas a decir aquí con ellos y que venga alguien andando, o de todos esos barrotes que bajan para abajo, que te rebote un plomo, te rebote una bala, eso es súper, súper fácil. Pero es otra cosa que lo hemos dicho un montón de veces, pero te dicen que nada, que a sacrificarlo en la jaula. Y es lo que hay. Bueno, camperos, pues vamos a la faena. Ya no vamos a enseñar más bichos muertos, de eso ya lo habéis visto, esta imagen no es nada agradable, al contrario, desagradable, pero es lo que hay. Bueno, vamos a la faena.